Y te pusiste roja, te estabas mintiendo No quisiste aceptarlo, te estabas mintiendo Por más que lo ocultaste, no pudiste hacerlo Por más que lo intentes, baby, no te entiendo Te pusiste roja, te estabas mintiendo No quisiste aceptarlo, te estabas mintiendo Quisiste ocultarlo, no pudiste hacerlo Y por más que lo intentes, baby, no te entiendo Puro, no te entiendo Baby, puro, no te entiendo Como esa carita pudo sacarme sonrisas Solamente en un momento Como esa carita pudo sacarme lágrimas Y arruinarte un cuento Caí varias veces dentro de tu cuerpo Tú siempre sigues ese mismo juego Y yo como un bebé nunca pude controlar Todos mis sentimientos Se fue todo con el viento Le puse fin al cuento Y aún así tú todavía te sigues mintiendo Te pusiste roja, te estabas mintiendo No quisiste aceptarlo, te estabas mintiendo Quisiste ocultarlo, no pudiste hacerlo Baby, juro, no te entiendo Te pusiste roja, te estabas mintiendo No quisiste aceptarlo, te estabas mintiendo Quisiste juntarlo, no lo podiste hacer Y por más que lo intenté, baby, no te entiendo Juro, no te entiendo Y por más que lo intenté, baby, no te entiendo Baby, juro, no te entiendo No, no te entiendo No, no te entiendo Baby, juro que no te entiendo No, no te entiendo No, no te entiendo Baby, juro que no te entiendo